y espuma el podcast donde el desmadre acaba cuando la cerveza y el cigarro también el día de hoy tengo a mi coproductora mi co-conductora de siempre ya saben quién es chari rojo a la banda yo ya los estaba extrañando esta dosis banda banda tenemos invitados de lujo tenemos invitados muy muy vergas tercer lugar de la nacional de freestyle son campeón del torneo del poder acaba de sacar una rola chingón si sima que más tarde le voy a decir que está que la promocione este y una verga en flow hardcore y y doble tempo tenemos a parker dios hola muy buenas noches iba a hacer una introducción así tipo exposición pero pues a nadie le interesa mejor rapido a ver dale de fina no mano esión es el arte de exponer eso cuenta como esto cuenta como más cuatro mano tenemos al tercer lugar de la liga leviatán online donde tenemos exponentes del nivel de joker de chile tenemos y exponentes como lo que es este de como se pendejo es jesús lc jesús lc jesús lc jesús lc y muchos más exponentes uno de los mejores raperos a nivel a nivel regional en cuanto a lo que es métrica y también para lo que es manejo en línea molécula ya lo conocen qué onda qué onda qué onda llegó su llegó su drogadicto favorito por eso lo de la línea poco no 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 pero me encanta me encanta te presume en plan de y este pendejo no es que hacía falta hacía falta una presentación así porque ya hablando pues se puede entender ¿no? o sea de pendejo pendejo hay otro mejor y todavía no llega pero la recalcación así de su dios todopoderoso que hizo esto esto y esto y también mi pendejo favorito casi casi todavía no llega llegaría un poquito más tardecito este tuvo unas complicaciones para llegar pero que nos va a acompañar el dj oficial de la freestyle son uno de los mejores djs a nivel regional y aparte de todo esto también campeón rapero campeón también del torneo del poder clasificado así que podemos decir que en unos momentos va a acompañar dj río nos va a acompañar en un ratito ahorita no ha llegado bueno dejando a un lado a loco de puik o sea mi jefe Andy Goma dice hola mi vida hermosa te amo sí ahora sí a ella sí le hablas bonito cabrón bueno el tema de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es hip hop rap y freestyle ya que pues tenemos a tres grandes representantes de la escena veracruzana Andy ya puedes irte a dormir te lo digo de una buena vez ya te puedes ir a dormir a mí no mames jajaja 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 oye pero como buenos veracruzanas claro que tenemos aquí nuestro cóctel de camarón a poco no patrocinado por la costeña no manches no has visto no 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 la pregunta es quién come un cóctel de camarón a estas horas porque la sandía que hay pesado yo he comido sandía de noche pero en la noche en la mente si está en una sí 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 qué clase de camarón estamos hablando güey a mí no me alburezca anijo ay pero anda bueno vamos a platicar acá este el parker o sea por ejemplo pero primero presentamos acá lo que tenemos aquí invitado tú parker cuantos años tienes con soncias acá en el freestyle preséntate un poquito la mesa ya pasó una pequeña presentación pero pues que mejor para el invitado y la verdad como niños de kinder dinos lo que te gusta a ver niños presentes a la clase me gusta el clon a ese pan no manuel literalmente no sé por qué porque en mi mente sonó muy pendejo güey de como de que naruto agarraba un pan bimbo y le decían clona ese pan pues para eso estamos aquí hay que hay que vamos a darle vamos a darle luz un poquito también a la escena veracrujana era crujana la cayuca la cayuca la cayuca que ese no lo vimos o sí sí no ok ahora sí parker perdón la interrupción es tu espacio preséntate háblanos de ti tienes novia no tienes novia este con qué número se pueden comunicar por si hay viejas no pues ocupo una la verdad porque pues no hay ninguna verdad pero pues no es como que indispensable ahorita no es momento para eso así yo tengo 18 años soy de fin america veracruz a una hora de como cuarenta minutos de mi noticia la máxima hora y media de cuata pues llevo aproximadamente ya casi dos años tres años practicando freestyle el primer año lo dediqué solamente a practicar lo que era puro freestyle libre independientemente de las batallas por eso creo que mi introducción en el mundo de las batallas fue un poco complicado en cuanto a lo que batallas respecta porque pues yo no tenía como que mucho ataque como muchos le llaman punchline yo no tenía mucho de eso aunque actualmente sigo tratando de mejorar eso no te voy a mentir no te puedo decir que yo soy un experto en en pointline más que nada me enfoco en otras cosas como mostrar más técnicas y fluidez aunque en distintos momentos he tratado de variar y buscar un poco como mi propio estilo no sé si algunas personas en algún momento dado tienen esa sensación de que se enfrascan o se quedan estancados en un solo estilo y pues yo en cierto punto llegué a sentir eso de que sonaba muy repetitivo lo que yo hacía entonces como es como todos traté de buscar demasiadas variaciones y alternativas con las cuales yo pudiera mejorar en este ámbito y eso es lo que hice en el segundo año que fue mi introducción a las batallas esto de las batallas que pues para ser honestos no era muy bueno no es como que al principio todos son muy acá muy chidos no pero pues igual ese fue el proceso para ir encontrando un poco lo que iba a ser mi estilo y mi esencia ya para este tercer año que en lo que llevo ahorita de batallas que he obtenido muchísimo se nota de bastante mi mejoría y he tenido una evolución creo que bastante notable en cuanto a lo que es eso de las cosas que yo no podía hacer como por ejemplo contestar al momento hacer muchas referencias que son cosas de esas entonces en esas ando en estos momentos tratando de mejorar incluso no sé este viernes tengo una exhibición no sé con quién solamente me dijeron que iba a tener una exhibición en un evento creo que ya me toman un poco más en cuenta cuando a la hora de buscar freestylers que puedan apoyar por ejemplo ciertas ligas como lo es la freestyle zone que es quien la verdad sí me ha apoyado bastante que no es como que me ha dicho o sea pues chido no pero pues hace para allá o sea siempre me han abierto las puertas al igual que diferentes ligas como el torneo del poder la extreme en su tiempo cuando estaba y este y pues sí ahorita estamos tratando de darlo todo tratando de dar el máximo leve y seguimos ahí constantes como siempre a ver molécula qué onda qué onda qué tal a ver pues por dónde empezamos no mira yo conocí el mundo del rap yo creo que en el 2017 cuando asesino quedó campeón y este me lo justamente me lo había enseñado un primo y después pasaron los años ¿Se le enseñó el campeonato o se le enseñó el primo? No, 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 cómo crees el campeonato Eso sonó tan cruel ¿Cómo te atreves a hacerle eso? No amigo, no mira este entonces te digo que me había mostrado el video del campeonato de Red Bull y este hace muchos años y dije ah qué porquería de música ¿no? No, la verdad es que así yo pensaba antes y creo que hoy día en día pues no ha cambiado esa opinión No, no es cierto No, después en Orizaba cuando estaba por allá por ahí del 2019 unos amigos se contaban para rapear en la colonia entonces me dijeron un día vente vamos a improvisar y ahí como pendejo ya ves cuando inicias pues empiezas como la deja tu mamá y que no sé qué y que me la chupo y la pongo en cuatro ¿no? lo típico ¿no? de las groserías pero ya después vas evolucionando y vas diciendo no pues tu mamá le hago el Kama Sutra porque traigo el Plus Ultra ¿no? o sea vas haciendo estas cosas mejoradas pero igual de pendejas al mismo tiempo avanza el estilo Son pendejadas un poquito más inteligentes Es cuando una pendejada es inteligente Cuando la haces en un podcast No, pero la verdad la primera batalla que tuve fue en... Me acuerdo creo que es de... Te puso caritas tristes No sé yo nada Ah bueno, en Nogales fue mi primera batalla No manches, di todo En el Cypher me fui Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo que en el Cypher me fui Pero pues la gente de ahí fíjate que es muy movida, muy amigable Había un vato como de 40 años Que llegaba, disfrutaba y todo eso Había otro que le decían el... Bueno, su nombre de MC era el pibe Se había enfrentado alguna vez con Asesino Y creo que lo estuvo diciendo como medio evento Ahora, ¿en serio? Sí, 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 sí Este... Y de ahí pues ya no tuve otras competencias Hasta como dos años después Ya que vine a Coaxacualcos Como por ahí del 2021 Más o menos 2020 Ya no me acuerdo ¿Cuándo nos conocimos, Erro? Ya El año pasado El año pasado ya estábamos en pandemia Ah, bueno pues Por esos años Por esos años Por el 2021 2020 Este... Tuvimos una competencia por acá en Coaxacualcos Creo que era en el ayuntamiento del PRI O qué chingadera es eso Lo que tienen ahí del PRI No me acuerdo Que está por la... La Quevedo Hicieron un evento igual de freestyle song Que es lo que más ha estado movido por acá Y pues está chido la verdad Del movimiento Creo que sí se ha apagado un poco A lo largo del tiempo Y pues la verdad No me ha interesado tanto las competencias Porque me gusta más disfrutarlo Hacer este... Freestyle Cuando quiero hacerlo Hay días que digo Nah, qué hueva Estaré haciendo Hay otros días que hasta en el trabajo Estoy con mis compañeros Y le... Este... Como estaba trabajando en Protexa Una empresa Este... De acá de Allende Este... Que hace tubos de... De concreto No sé qué Y los exporta a otros países El caso es que estaba por ahí Estaba diciendo Oh, mira Te voy a meter el tubo Y no sé qué otras cosas Estaba improvisando Al momento Pero estaba... Se siente bien, ¿no? O sea, se siente como liberarse Y eso es lo... Lo que me gusta del... Del freestyle Del rap Y actualmente Pues en competencias No sé No... No... No he visto Tantas en Coaxacoalcos Son la mayoría ahí en Minatitlán En otros lugares Creo que falta Más... Más movida por acá Eso sí Pero por ejemplo Acá mencionamos bastantes ya términos Ahorita entre Parker Y lo que es molécula Mencionamos bastantes términos Que pues mucha gente Que cuando no conoce Lo que es el freestyle Pues no conoce Así que pues podemos empezar También desde la base Por ejemplo ¿Cómo ustedes describirían Lo que es? Igual tú, Shari, puedes entrar Que también Shari Lo que no muchos los saben Es que Shari sí rapea No profesionalmente Pero sí rapea Me parten la madre a mí Este... Así que... ¿Cómo escribirían así Como lo que es? Lo que... Para empezar ¿Qué es lo que es hip hop? O sea De sus propias palabras Eh... Diría... Diría mi papá Es... Es... Era... Era lo que... Los... Los convertía a los negros En su música predilecta Después del jazz Y del funk Hasta que llegó Eminem No, no... No, 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 no Voy a ir al infierno Pero valió la pena decirlo Ok Ya hice mi tarea Señor No, y es que por ejemplo O sea, yo por ejemplo O sea, bueno, hablando obviamente ya desde un punto O sea, ya conociendo, pues sabemos que El hip hop no solamente es el rap O sea, que engloba bastantes corrientes Pero, o sea, ya desde un punto ya voy a dejar Esa parte de explicarlos a ustedes, ya que Que son los que también saben un poquito más de todo este pedo Este, que Para mí, por ejemplo, es el hecho de Es la expresión urbana, el hecho de Poder tener una forma de expresión Este Pues sí, hasta cierto punto de lo que se vive En la calle, de lo que está en la calle Y tener una forma de expresión artística Cada quiera su forma Este, desde un punto de vista Pues sí, callejero, pues entraría lo que es el graffiti Lo que es el breakdance Lo que es el DJ No sé si es DJ o beatbox Pero puede ser que No, puede ser que el breakdance Es una combinación aparte Puede ser parte de Pero no necesariamente No, sí, 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 sí Este, por ejemplo Ustedes, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que manejan más así? La parte de lo que es hip hop Hip hop El hip hop El tiempo Tiempo y ritmo Yo en mi caso prefiero entrar a tiempo y ritmo Que hacerlo en destiempo A mí me va mal en destiempo Hay gente que Que por lo general Sí se adapta más al destiempo Y en ese aspecto yo no puedo Así que en ese aspecto Tiempo y ritmo Pues la neta Yo te podría decir que Tiempo y ritmo Pero la neta no No sé Es que Es que Le varió bastante Pero Siento que Le caigo mucho Al desfase Si le entro bastante al desfase No es porque no pueda entrar en tiempo y ritmo Pero El desfase me late un poquito A ver mole Lo guardo y seguí A ver Continúa Continúa Si todavía No te voy a interrumpir Me revé Sí, sí, sí Ya había terminado Ah, ok, ok, ok Mole A ver ¿Me repites otra vez? Ajá, o sea Para ti que es hip hop Ah, bueno Para mí Este Hip hop Creo que es una manera De expresar Los sentimientos Igualmente Cuando Pasas un mal rato Un mal día Pues es una manera De liberarlos Así Siento que en general Eso es el hip hop Para mí Ahora Vamos a Vamos a decir Térmenes cabrosos O sea En ese sentido Porque por ejemplo Si tú le preguntas A cualquier papá Bueno No papá Papá mamá Del De Treinta Para arriba Te va a decir No, pues es que Es que el rap El freestyle Y todo lo que hip hop Es un pará Cabrón O sea Mis papás Oían hip hop No la mueles Mis papás Ahorita que en paz Descanse Mi jefe Tendría Cuarenta y seis años Y seguiría huyendo Hasta metal Cabrón No, no, no Sí, sí Pero a lo que voy Es que por ejemplo Tú ves con cualquier Casi cualquier señora Si a las armas Por la calle Le dices ¿Y qué opina del rap O el freestyle? Y le dices No, son pura gente Que dice groserías Es Puta Pues si es así Pensarían que somos Reggaetón No jodas Oye, pero fíjate Que un día Mi jefa llegó a la casa Y me dice Mira hijo A ti que te gusta el rap Aquí hay rap cristiano No mames Es que ve Como estaba Jesús Él murió Por la cruz Por nosotros Pero yo no me equivoco En rezar por él Porque eso se puede ver Que al final Los rezos Y la fe Es lo que te va a llevar Al nirvana Y al cielo Y yo no me acomplejo Y yo no lo siento Cállate pendejo ¿Cómo que al nirvana Estúpido nirvana Es de Buda No pendeja Nirvana es una banda Güey Push line Push line Irvana A la canción No entienden Mi forma de De amar O de hablar O algo así No entienden Mi forma de hablar Y tiene como Un millón de reproducciones Ese güey Es de aquí De coxa Está bueno Está bueno A mí me da risa Porque Hablando de reggaetón Saliéndose tantito De esa pendeja De El chico Un poquito De pendeja Saliendo un poquito De la pendejada Casi todos ustedes Así casi Pilla a Shari Estos pendejos A la verga Este va Me dio risa Porque a mi mamá Este Le encantaba Un putero Un putero La pinche canción Del taxi Al grado De chingarme Cuando yo La versión De Jesucristo Yo nada más Le dije A mi mamá Cómo pudieron Enfermar Una cosa Que ya estaba Enferma Güey A mí la de Jesucristo Me da mucha risa A mí la de yo La conocí En cursivos Y su nombre ¿Tiviste a uno Bailando ¿A qué? ¿Tiviste a uno Bailando Eso está peor Güey No me jodas Güey ¿Qué carajo? ¿Qué demonios? No lo busques No lo busques No lo busques Te vas a tomar Lo peor de todo Es que me estás Me estás obligando A tener que buscarlo Pero ¿Cómo es eso? No, no es suave Lo de Jesucristo ¿Cómo era Puig? Ah, es que le digo ¿Quién me salvó? El Cristo ¿Quién me salvó? El Cristo ¿Quién me salvó? El Cristo Fue el Cristo Ándale ¿Quién me salvó? Fue el Cristo Nos salvó De los pecados Que lo hizo Él fue Él Te la sabes Te la sabes Qué ironía Tenemos que preocuparnos Porque él se la sabe Sí, sí Se la sabe más que yo Y eso que sí soy creyente No, pues es que En su momento Cuando sí ha habido reacciones Me tocó reaccionar Requeño cristiano Ay, 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 ay ¿Qué carajo? Diría Diría mi papá ¿Qué clase De pecado Pagano es ese? ¿Te imaginas Que todo el día Pongan eso en tu casa? Güey, 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 güey Sí, tuve una vecina ¿Sabes cómo la paramos? ¿Sabes cómo la paramos? ¿Con vaselina? Un día No Un día Mi papá Estaba hasta el culo De oír las canciones cristianas Perdónenme Si hay algún cristiano No queremos ofender Porque no es nuestra ofensa Pero llega un punto En que Los vecinos Ya querían callarla Este La Los policías No podían callarla Y Y lo que nosotros Decidimos hacer Literalmente Fue poner A todo volumen Música musulmana Güey A la vez Yo pensé Yo pensé Que iba a decir Tanto remedio Yo pensé Que iba a decir Tanto remedio Puro ruido Puro ruido No puede ser Oye, yo pensé Que iba a decir Ajá Ajá A ver Ya pensé Que iba a decir Policía Llegó la policía Llegó la CFI Y le cortaron la luz A la vez No, 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 no Santo remedio Música musulmana Y dijimos Podemos oírle Todavía más Si se deja de mamadas Y sigue Abriendo el volumen A todo A todo dar Porque los vecinos Estaban hasta el culo Nosotros estábamos Hasta el culo O sea, nosotros Defendemos Que cada quien Su creencia Sus decisiones Pero Pero no mames Muchas gracias No, no, no No Pero una cosa Es que te levante A las 6 de la mañana Con canciones así de De Jesucristo Nos ama De Jesucristo Nos adora Y así de Vete a la Chicago Quiero dormir Es domingo Creo que Creo que en defensa De la señora Yo soy Yo soy Muy partidario Del silencio Porque eso es Contaminación De ruido Entonces Así sea cualquier canción O algo así Me frustra mucho A veces Escuchar de lo que sea Cuando tiene muy alto Pues nosotros Nos vengamos Pusimos 4 bocinas Y dijimos Que podíamos Aumentarle más El volumen Y se ponía A hacer sus jaladas Tanto remedio Le ponían Le ponían Cártel de santa Y lo hicimos También Y lo hicimos Escuchando Si tuvieras fe Como un rey De repente Escucha Éxtasis Éxtasis Yo tengo Una anécdota Con eso Dale 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 Bueno Yo Pues aquí En mi pequeño rancho Me juntaba Con mis amigos A rapear Y todo el rollo El punto Es que uno De mis amigos Vivía Al lado De una iglesia Entonces Tenía Una bocina Y todo el rollo Y este Y literal Vivía Ese Voy al lado O sea Al lado De su casa Estaba de iglesia Entonces A un amigo Se le ocurrió Ponerla Del diablo Anda suelto Manos No mames No No mames Y güey Estuvo bien cagado Íbamos pasando No iba para ir Y ese güey La puso a todo volumen Y nos quedamos Ahí caminando Así Me dio mucha pena Pero me dio mucha risa Ver a las señoras Así Todas Emputadas Volteando afuera A ver quién era el estúpido Que tenía una bocina Todo volumen Con la canción Oye Que te hayas metido Con la mafia De las religiosas Que hayan dicho No Ese vecino Y así Y ahora Le impidan Tener este agua bendita Le dicen No vas a obtener La llave Para abrir las puertas Del cielo Y te vas a ir A mí me da mucha risa Porque me pasó Algo parecido Yo teníamos Una vecina Que era muy cristiana Pero Y hacía Y hacía sus reuniones Ahí Y era todo igual Todo volumen Era como que No mames Y toda esa parte Y ya me había pasado Una ocasión Que cuando estaba más chico Yo pasando por allá Yo pasé votando Una pelota De basquetbol O sea Y íbamos hacia la cancha Voy pasando con una pelota De basquetbol Nos quitó la pelota La verga Y nos agarra Y nos dice Este pedo De que Este No Es que Es que ustedes Estaban haciendo Contaminación Y hacer contaminaciones Del diablo Y toda esa parte Y ustedes se van En el infierno Por estar Güey Como 10 años Güey Y ya cuando estaba Cuando estaba más adolescente Pues tuve mi época O sea bueno La gente que está acá Que yo soy ateo Además actualmente Más agnóstico que ateo Porque pues dudo Un poquito más Este Pero En el sentido de que Este Y íbamos pasando Y yo escuchaba Mucho más de los Y yo era mucho En contra de las religiones O sea era de que Acá rato ponía Publicación en Facebook De que Dios no existe Por tal 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 Y era como que Pinche morro Echi Este Me acuerdo que Cuando iba pasando Voy pasando por acá Güey Y yo pongo la cantata Del diablo De Mago de Oz Güey Que ok La canción como tal Tiene el título Pero no habla De algo tan pesado Hasta después Si no lo escuchas bien Eh Que onda Diego Como estas Este Y veníamos así Platicando Venía todo ese rollo Y de repente Los que conocen la canción Saben que la canción Empieza con palabras En latín Hola teacher Que empieza con palabras En latín Que básicamente Empieza diciendo Y domine Diaboluset Belial satán Lucifer Atarot Es llave Que básicamente Se traduce a En el nombre De Eh Satán lucifer Belial satán Belial satán Lucifer Atarot Es llave O sea Así que está diciendo El nombre El nombre El diablo es Tal 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 Y ya ve Entonces wey Pasa acá Y las vecinas Están como de que Oh Tatán Escúpida Pélame ¿Qué no fue la rola Que le dedicaste A mi suegra? Jejeje Oye una pregunta Una pregunta Este Cuando publicabas Eso de Que la religión Y todo eso Tenías familiares Tienes familiares Agregados en esa cuenta No te comentaban Las tías Así como de que No hijo No No te vas a ir Al infierno Hijo Sí Sí Obviamente Obviamente Y eran discusiones Eternas Con gente Pero pues Era Ficha adolescente Provocativo Que era Reaccionario Que era como de que Lo pongo esto Porque quiero que reaccionen Y quiero abrirle los ojos A la humanidad Y la verdad es como Y ahorita es como de que Eh pues A cada quien Que le pone el chile Que quiera Me imagino a la tía Poniéndote No Esto ya está perdido En el camino del diablo Hijo No 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 Me encanta Me encanta Me encanta Porque nosotros Nos veían como satánicos Este Malas personas Mientras que este hombre Ay hijo Eres muy bueno Se nota que tú Que tú eres Este ¿Cómo se llama? Tú eres Bueno al lado de ellos Me encantó Cabrón No nos contaste eso No pues Es que la señora Era una culera Entonces era como De que Güey O sea si vas a ser culera Y vas a profesar Profesar estas cosas Es como de que Ok va O sea si tú vas a ponerte En tu pinche plan O sea yo también puedo Este Y luego mi suegra Ay eres tan lindo Este Se nota que eres un chico bueno Y nosotros así De ¿Quién cree que está poniendo La pinche rola? Ja 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 ¿Qué le pasa? Bueno Dejando a un lado A Lucifer Y a toda nuestra vida normal O sea Coatzacoalcos En un día de calor Este ¿Qué onda? Para ustedes ¿Qué es rapear? Rapear Cuando pides Muchos pedidos de rapi Ándale Sí Yo sí iba a decir Me robó la palabra Ja 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 No este A ver Para mí ¿Qué es rapear? Yo Pues es casi lo mismo Que hip hop No nada más Que rapear Yo creo que Yo creo que se Basa en la puesta En escena Tal vez Tiene algo que ver Con eso Con Con el Volverte más Enérgico Cuando vas a decir Una palabra Eso para mí Es rapear Para decir Para decir Para mí Para Para mí Rapear Bueno A lo que yo tomo Es De decir Todo lo que tú quieres De la forma en la que quieres Sin restricciones O sea Para mí Rapear es básicamente La forma en la que tú Decides expresar Todos Todos tus pensamientos O incluso Tus sentimientos En algunos Casos Sin temor A O sin temor O sin tener que omitir Ciertas cosas O sea Es como La libertad de expresión Que tú tengas De hecho Es que Si sigo diciendo Que falta un invitado Todavía no llega Sí De hecho Ya Me acaba de decir Pero dice que no puede entrar Pero ya Ya le estoy ayudando Ahorita por parte Aparte por WhatsApp Este Sí Sí Es que se ve mal Porque ya van dos Y luego estamos Nosotros dos Y como que La pose de él Está chingón Como para que no parezca Es el que se la rifó Más con la imagen Es lo que No sabía que molécula Le habías puesto Agua Qué pedo Es que él no toma Yo no tomo agua Y yo soy Si has visto Cristiano Ronaldo Como aparta la coca Y la manda la chingada Pues yo también Yo también Soy de partidario 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 de eso No te traves No estamos en batalla No, eso no me vuelva a pasar Es como cuando Vas a ir Si has visto Las películas De Estados Unidos Donde están Deletreando Y ven a la gente Como que en calzoncillos Para que se les vaya El temor Creo que me hace falta Eso Y mostrármelos También en la En las batallas Del gueto Pero como Vienen puros vatos Como que eso sería Muy morbos O sea De repente Estaría rapeado Súper chingón Güey Pero tomarse Te agrediendo Y le digo Güey ¿Por qué me estás Pichando el bulto? No tiene miedo Imaginarlo Él tiene miedo A que le guste Imaginarlos así Exactamente Güey El mente Está rapeado Súper chingón Y me meto Tu pito en la boca Y yo así Como de que No sabía Que era puto Este Pero En ese caso Sí te puedo Dar razón Porque en ese sentido A Parker Sí Porque pues En ese sentido Sí me pasa Algo parecido Que hasta cierto punto Igual el El freestylar Es una forma Muy bonita De desahogarse Es una forma Hasta cierto punto De catarsis Yo incluso Hablando con mi psicólogo En su momento Este En su momento Cuando estaba Haciendo Filtros Bueno Sí te puede Poner filtros Pero es más complicado Que te pongan filtros Porque pues Al fin y al cabo Estás Estás improvisando Al momento Es lo que tu mente Se va desahogando Al completo Hasta cierto punto Igual Si me ha pasado Mucho El hecho De que Por ejemplo El hecho De tomar La Digamos Como que El alter ego De Eros Ayuda mucho A sacar Un poquito Un poquito Más Esa parte De ¿Cómo se llama? Del coraje Que a lo mucho No sacas Para Para no quedar mal O para tal vez No hablar mal De las personas Pero es como De que Ya cuando tienes Mucha idea acumulada Es como De que Pues vamos A desahogarnos A la verga O sea Güey Más que Eros Pusiste Eros Porque eres Un pinche romántico No güey El Eros Me lo puso Me lo puso Una amiga O sea El Eros Vieron un nombre De hecho Había un tema Muy interesante ¿Cómo que amiga Eros? ¿Cómo que amiga Eros? A ver Explícanos eso Sí, sí, sí No, sí Fue una amiga Fue una amiga Porque yo le puse Black Rose No se alegra A la madre Pues que Tenía muchas espinas Te dejó mal ¿Qué pedo? A mí no Pero por cómo la conocía Por cómo la conocía Es que No, no, no Para nada Para nada Pero ahí va Ahí va De hecho Estamos en un tema Muy interesante El nombre El origen De los TKAs Pero ahí va Nada a empezar En esa parte En mi caso Fue Eros Este Bueno Vamos a empezar De lo básico Porque en mi caso Este En mi caso Cuando empecé O sea Cuando yo empecé A hacer Y directo En esa parte Según yo era Porque no quería Que me identificaran Entonces Yo pues Lo que me conocen Saben que Mi nombre Es Alejandro Pero yo cambio Yo cambio Porque dije No creo que me reconozca Que todo un pendejo Se le ocurrió En vez de Alex Puig Le cambió a Axel Puig Porque dije Si invierto la X y la L Nadie va a saber Que soy yo Porque a huevo Sales con cámara Y tienes tu puto apellido Carajo El Eros La explicación No me lo puse yo La explicación La puso una amiga Porque estaba entre eso Y lo El Eros Viene porque Según La historia Es porque es el dios del amor La cultura de Ana Según se dice Que es un ser No Esca y te va No es una historia bonita Supone que es porque Es una persona Que ama tanto el amor Ama demasiado el amor Y busca el amor En todas las personas Que nadie va a lograr Amarlo tanto De lo que él Ama el amor Entonces Probablemente Se va a quedar solo Hasta que encuentre Esa persona Que ame tanto el amor Como lo ama él Le pegó un chingadazo A Afrodita ¿No? Yo también lo pensé A ver Parker ¿Por qué Parker? ¿De dónde sale Parker? ¿Y tú y yo? ¿De dónde viene? ¿Y tú y yo? ¿De dónde viene? Fui, 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 fui Entró Ajá Entró Ya tenemos Ya tenemos A nuestro querido Riu Bienvenido aquí A nuestro pana El Riu El DJ oficial De aquí De las competencias De la gran mayoría De competencias Aquí de Veracruz Preséntate ¿Qué pedo? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Los te quiero mucho No hombre Estuvo chingón Yo no puedo Yo no puedo opinar nada Porque no lo conozco Estoy bien ¿Quién es Riu Del mejor DJ ¿A poco no? Soy Riu Soy ¡Moria mío! Ay, me estoy muriendo De ternura Aquí con los comentarios Los dejaste abandonados Pinche Puig Güey, es que El trabajo estaba chido Pero Pero la O sea, como tal El trabajo como tal Hacerlo estaba chido Pero el lugar no tanto Entonces ese era el pedo Aquí no existe la ternura Que donen o no Los va a leer No, no No te pases de verga Ok, Riu Preséntate Preséntate Te doy tu espacio Para que te puedan presentar Pues Este Mi nombre es Eduardo Crisanto A.K.I. Riu O más conocido como Riu Para los compas Es el diminutivo Pues Soy el DJ oficial De Freestyle Zone Que es la liga De Este Minatitla en Veracruz No es un trayecto Muy largo Pero llevo un año Como DJ en la liga También estuve como competidor Un Un Gran número de competencias ¿Campeón del poder? Campeón Mi campeón del torneo del poder Mi campeón Mi campeón del torneo del poder Eh Y es lo único que he ganado Como campeón Le faltó decir Ahí humildemente Ahí humildemente Mi campeón Por campeón Estamos hablando de los E.K.J.s Íbamos a dejar que Parker Sin presentara El por qué El nombre Parker Que creo que intuyo De dónde viene Pero ¿Por qué Parker? Cuéntanos Cuéntanos Yo digo que No sé Pues No es básicamente Por eso Pero todo se remonta Que pues Bueno Antes Pues literalmente No era como que Me conocieran muchas personas ¿Verdad? Era como el típico Batillo rarillo De ahí Eh Si no fue Si no hasta que Pues yo una vez Eh Recuerdo que Que pues yo casi No tenía amigos ¿No? Y dije Ah pues Como todos En este lugar Como todos Como quiera Me puedo poner Como quiera en Facebook ¿No? De todos modos Nadie se va a dar cuenta Entonces me puse Jorge ¿Te das cuenta Que la bola de inadaptados Que hay aquí? No te cuenta Y entonces Me puse Así como que Pues mi nombre Que es Jorge Y pues le puse No lo quería dejar Así nada más Entonces dije Pues le voy a poner Parker O sea porque Le dije Le voy a poner Parker Oye si queda Qué buena I.K.J Gracias Yo pensé Ajá Yo pensé Que era por Obviamente Peter Parker Sí Entonces Yo cuando comencé A leer cómics Que fue allá Por cuarto de primaria Pues era por lo mismo Porque pues no me llevaba a contar Entonces Me empezaron a gustar mucho Superhéroes Y así Entonces Como Pues como todos Pues me empezó a gustar mucho Spider-Man Que comencé a leer Muchos cómics Entonces lo tomé Como referencia No es como ahorita Que todos dicen Ah yo soy Spider-Man No Yo me siento inspirado Por eso O sea yo no es que diga Ah yo soy Spider-Man Yo soy No Porque yo sé Que nunca Lo voy a hacer Y sería Sería como que Muy insultante Para él Que yo Estuviera diciendo Yo me siento Spider-Man No es como Los típicos No te queremos Molecular No lo hagas No es como Los típicos Morros Que ahorita dicen No yo soy Spider-Man No Yo sé que no soy Spider-Man Yo a él Lo tengo como Referencia Él es mi inspiración Para seguir O sea Entonces Pues dije Ah pues me gusta Mucho Spider-Man Pero no me voy a poner En Facebook Peter Parker Dije Porque pues eso es muy naco Entonces Dije Ok Aficientemente O sea ciertamente Entonces dije Ok Me voy a poner Jorge Y le voy a poner Parker Entonces dije Al fin y al cabo Nadie lo va a notar Recuerda que Al día siguiente Cuando yo iba Camino a la escuela Recuerdo que tomé Micro normal Y todo Entonces Mi mejor amigo Vive casi A casi una cuadra De mi casa O sea se subía Después que yo Entonces Mi bien me dio Hacia los asientos Atrás Empezó a reír Y me dijo ¿Qué onda? Buenos días tú Jorge Parker Entonces Pues ya Y desde ahí Ese fue la primera persona Que empezó a decir Parker Y ya después Cuando llegué A mi aula ¿No? De clases Recuerdo que me senté ¿No? Y se me acercó Un tipo Un tipo Se me acercó Y me dijo Hola Este Jorge Parker Y yo Ah la bestia No sé por qué Me imaginé A A Tom Holland Y a Tobey Maguire Con este güey Diciendo ¿Qué onda? Soy de México Soy Jorge Parker Spider-Verse A ver Te voy a hacer Entonces Ya como que Empezó Empezaron todos A Como escuchaban Más que nada Que ellos Me decían Parker Ya como Es como que me presentaban No pues es Parker Y no pues es Parker No pues Parker Aquí Parker Y pues ya yo También empecé A como a decir No pues No pues dime Parker No pues dime Parker De hecho a tal grado De que algunas personas Ni se saben mi nombre O sea todos de verdad Piensan que me llaman Parker Ya llegó un punto En el que incluso Mis maestros Me decían Parker Como por ejemplo Mi maestra de español La de taller El de química El de matemáticas Al sobre todo Y era como de que Ya me decían No pues Parker Ven para acá Ah ok Aquí estoy Y pues sí Ya ahorita Básicamente Ya es como que Casi nadie me conoce Por mi nombre Completo Casi nadie Lo conoce Entonces Pues yo digo Que eso está bien La verdad Si me gusta Que me conozcan Así como Parker Y pues yo ahorita Ya también Me presento No pues Parker Parker aquí Parker allá Y pues ese es el origen De el preciado Y que no es una historia Muy a la mecha Pero es una historia A ver A ver No de hecho De hecho es algo Que me he dado cuenta En diferente Así como que entrevista Con Vero Freestyler Que te dicen No pues es que Pues me pudo hacer nombre Por esto Y eso son muy pocas Las historias Así como de rapero Que te dicen No güey Es que yo robé la calle Y ese día me rompí Tres dientes Y entonces me dicen Tridente raro O algo así güey Oye Camal ¿Por qué este ¿Por qué spoileas Mi AKJ? A ver a ver A ver Ya me interesaste Ya me interesaste ¿Por qué Riot? A ver ¿Por qué Riot? Riot Es un acrónimo Este ¿De qué? Riot Es este Ah la verga Es que la historia Está rara No completamente Pero sí este Batallé mucho Para poder Encontrar un AKJ Porque yo batallaba Con unos Unos chicuelos De ahí de Mi colonia Que son los del Lordaz Eh ¿Cuál lo llamamos? Este Esos Eran como ¿Qué? Éramos como 10 Y teníamos una liga Entre nosotros Que la llamábamos GDO Por Gustavo Díaz Ordaz Y pues ahí con los de GDO Pues me empecé a A guiar Lo cual es Me empezaron a llamar Por mi apellido Que es Crisanto Y yo dije Ok Me voy a quedar con ese Pero luego llegó Una clasificatoria Batallas del desierto Que fue del año pasado Del año 2020 Ah mira Qué raro Yo tiene dos años No tiene mucho Del AKJ Riot Eh Yo pensaba Que ya fue del primero No tiene mucho De hecho Y Anda Si me preguntan Yo no sé nada Solo sonrío Y Pues Necesitaba un AKJ Para entrar A esa clasificatoria Y dije Ok Y ya luego Nació el Riot Porque les dije A mis frumosaigan Y AKJ me pongo Me dijeron Y por qué no te pones Riot Y yo sí Y qué sentido tiene Y O sea Pues nada Pero está chido Y yo sí Ok Debo buscarle un significado Y al inicio tenía Pensado Pues no sé Dejarme mi apellido O simplemente Utilizar un AKJ Formal Y dije Ok Riot Qué puede significar Y pues Le hayé significado Un acrónimo Que prácticamente Es este Ríe Idea Obra Y triunfa Que es lo que quiero Lograr Con tu Buen escenario Ya la neta Ya voy a quedar En vergüenza O sea Realmente No No he pisado Un escenario Pero pues Una plaza Sí le he pisado Y es lo que Siempre he querido hacer Antes de entrar Reír No por nerviosismo Simplemente por Porque sea mi rival Por diversión No sé Reír Idea porque te las piensas No No ayudar Pero ir mentalizado Ir mentalizado De ganar No ir Con la cabeza Abajo Es como de Idea Haz un plan Como tomarlo De forma divertido ¿No? Así es O sea Es como de Ríe Pero no No te No tengas miedo Simplemente ríe Las cosas van a pasar Por algo Idea Obra No solamente Digas las cosas Por decir Obra Haz las cosas Y triunfa Que es lo que Prácticamente queremos Todos al final de cuentas Cuando batallamos Y pues Como data interesante Riot es el acrónimo También de De Joker La verdad La verdad Quería Quedar aquí Como No Pero Está chido Está chido Riot Es el significado Que le di Güey Que 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 Yo pensé Que iba Porque Te gustaba Jugar Algo De Riot Caves Güey No O sea Es una ironía Porque jamás He jugado League of Legends Ni ningún Juego De Riot Que Era Ryu Por el Street Fighter Ojalá Yo pensé Está chido No Tampoco Pero pues Es un derivado Porque Está Ryuk De Death Note Oye Sí Oye Sí 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 No Bajes Molecula Uy Te hablan Por Escritos A ver Le Le Porque yo La verdad No puedo ver El chat Mi abuel me dice Que yo me tire De puentes De montañas Y no llores Tú te caes De un coche Y lloras No me No aguantas Nada No le estaba El cheat Posting La cabeza Para abajo Esa no lo entendí Me voy a preguntar Pero a ver Ajá Molecula Estuvo muy ¿Cuánto me tienes Que pagar Por ser tu secretaria De este tipo De aspectos? Le van a dar Un peso De Venezuela Un bolívar Este peso Está tan triste Que la moneda De LOL Vale más Que la moneda De Venezuela De hecho Sharian Te va a terminar Pagando Si le das Un peso No Bueno Este Yo los quiero Mucho Este podcast No es como Para menores de edad Probablemente Tu mamá Te regañe Si te ve Viendo esto Pero es que Aquí no decimos Pena Aquí decimos Verga sin miedo No El paulo El paulo De dieguito Llegando a casa Mamá Mi pelo En la verga No 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 Que me encanta Eres un buen maestro En plan En plan de Hijo mío No quiero meterme En pedos Andase a dormir A chingar a su madre Váyase a Váyase a leer un cuento Váyase a ver la tele A jalársela Haga lo que usted sea Pero ya no esté aquí Váyase a dormir O le digo Quienes son Los reyes magos No Eso fue reciclado Pero bueno Dale mole Dale 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 Cuenta tu Es que ya Es que ya no puedo decir No es interesante Después de lo que dijo Río O sea que voy a decir Que me llamaba Javier Y por Que no se me ocurría nada También me ponía Javier O sea en los inicios Realmente así fue Cuando me decían Oye Pues este se llama Este se llama El El mecha Aunque ya hay un mecha De Argentina Pero En ese entonces Por dar un ejemplo ¿No? Y tú ¿Cuál es tu nombre De rapero? No pues Yo soy Javier Entonces Pues juntando la A La A La V La I La R Ya dice Diego Que se va No Ya habrá Ya habrá Ya habrá Otros Ya habrá otros Streams un poquito Más family friendly Pero Pero este sí Estaba un poquito Subido de tono Este Te apuesto Que no se hará caso Y de todas maneras Se va a poner audífonos Y te va a oír Con todo el amor del mundo Bueno con audífonos No hay pedo No hay pedo Ya no doy clases ahí Lo bueno es que Te encontró el niño Y no la directora ¡Hala! ¡Lo perdó! Pues es Es su pedo Yo ya veo trabajo ahí Puedo saber que se me echen ganas Pero Ajá Este Molecula Perdón El Eros pidiendo en directo A ver Diego Manda foto Y ese güey Así como de que A ver ¿Cómo que foto? Estás pidiendo Fotos a menores de edad Es que me recuerdo No, no, no Mames No güey No, mole ¿Dónde te sentaste? Estoy segura que no fue en el pastel Y luego defendiéndose y diciendo No, no, no No soy un pederasta Y el niño así diciendo No, eso es lo que diría un pederasta Es como que era de infierno Molecula ¡Hala, verga! ¡Ay, Dios! Mi barriga Mi barriga Siempre termino mal en este No sé cómo pasé No sé cómo pasé De mi I.K.A. A decir pederasta Pero bueno Chicos, por cuestiones De experiencias pasadas Como el Triunfo 2 de Ruyo No tenemos permitido ver Videos que manden A los discos Y cosas así Por en vivo Por cuestiones De seguridad Ya en una ocasión Ya en una ocasión pasó De que le mandaron porno Así que Y le cerraron el canal Por una semana Así que ¡No queremos eso! El FBI diciendo Sigue así Sigue hablando Cada palabra Es un año más en la cárcel No, güey O sea, de las cosas De las cosas que De las cosas que hemos dicho En este podcast Y en el otro Haría que nos metieran De la cárcel a todos, güey Así que no hay pedo A la verga No, pues sí Sí, esta perra Esta perra Como el caso de Justo No, necesariamente Ustedes van Yo los miro Y digo Bye, bye ¡Ole, güey! ¡Penemos a la cosa! ¡Ay, qué carajo! Ya me vio Dante Con ojos de ¿De qué mierda Está hablando esta vieja? ¡Y no me invita! A ver, inviten ¡Ay, no! ¡Puy, puy, 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 puy! Tienes que admitir Que esta vez No fui yo Tienes que admitir Un por primero Sí, sí, sí Tienes que admitir Que esta vez No fuiste tú Pero, bueno, bueno Ahora sí Molecula Termina de contar La historia De tu E.K.G. Mi historia Empieza siendo Mi historia Empieza siendo Sacerdote Al lado de una primaria Me llaman Molecula Porque Me llaman Molecula Porque meterle Aunque el metedor De pitos a niños Sonaba muy culero No, esperen Que esperen Que vayan a borrar eso Tengo agregada Mi abuelita No, vayan Este Riot Parker Recuerden que Ustedes pueden Ustedes pueden Interrumpir La conversación En el momento En el que se le eche la gana Ok, aquí Aquí todo el mundo Puede platicar De lo que se le eche la gana No, no, no No sé No sé Que iban Y pueden decir Lo que quieran En el momento Que quieran Vale, verga Mi papá Viendo el directo Lo hubiera echado A la taza Te dije Que te lo tragaras Y te lo metía Por dentro Iba a salir Esta pendejada A la vez Mi marina Mi marina Déjame Déjame Respiro Pobre pendejo Le salía más barato A una caja de cigarros Agarra Agarra Voy a regresar al pasado Y agarra ¿Qué? Tú nunca fumabas Digo este Ya sé Pero estoy evitando La descendencia Por primera vez No mames Por primera vez No fui la única Que se trabó Tienes idea Del nuevo Del nuevo Este Logro que has logrado ¿Qué? ¿Qué? Eso es Eso es épico Wey Normalmente soy yo La que se caga de risa Casi estamos a fallecer Casi estamos a fallecer Entonces me habían dicho ¿Qué nombre de rapero Me quería Me quería poner Y les digo No pues Me llamo Javier Pues vamos a ponerle Javier También Y me dicen No mames Deja tus mamadas Y ya fue cuando Pues tuve que pensar Estuve como una semana Y recordé que había subido Videos a YouTube Con el nombre de Trolleando Que de hecho No lo busquen Es un canal Es un muy buen momento Para buscar trolleando En YouTube No, no lo vas a encontrar Porque Este Bueno El caso es que ahí subía Tutoriales De De cómo Ponerse Packs de sombreros No packs de los otros Packs de sombreros Sombreros De De Good Game Aclaro 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 Este Entonces ¿Qué? Sí, sí No es nada De furros Ni nada de eso O sea Era un juego Se llamaba Stanstein Se llama Good Game Entonces ¿Qué tienen contra los furros? ¿Qué carajo? No, nada Nada Solamente Para no Los furros Entonces no me importa Mano ¿Qué? Carajo Con esto Con esto Con pelito No hay delito Y si tienen un chingo Menos Con el furri Pagamos varias cuentas Cabrón Muchas cuentas O sea, no soy furro Pero Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones En el podcast Es cierto Es Ah, uy, uy, uy Yo no le temo Yo no le temo Al éxito Créanme Pagan un buen De billete Ah, bueno El caso es que Estaba El canal ese Y dije Ah, pues no voy a llamar Troleando, ¿no? Y luego Pues ya batallando O así Ajá, sí Estaba chido De hecho No sé por qué Me lo cambié Igual ni me lo vuelvo A cambiar otra vez De molécula Troleando Pero por qué Pero por qué Ni molécula O sea Mi Mi duda De por qué molécula O sea, porque es como De que No, yo Yo me gustaba La ciencia Por eso te dijimos Que esto no era Un canal para niños Podría decirse Que Que sí En parte Sí latinaste Ahí por la ciencia Pero Tiene un transformo Más estúpido Y ridículo Que eso De hecho Fue En una mañadera De AMLO No mames Carajo No mames En una de las mañaderas De AMLO Donde estaba Un tipo Que le pregunta Al presidente Le dice ¿Y usted sabe A cuántos grados Entra en ebullición La molécula? Y desde ese entonces Le dijeron Lord molécula Y dije No manches Qué nombre tan chingón Me lo voy a poner Como Nadie en su vida Nadie en su vida Molecula A huevo Molecula De AMLO Que perro nombre Esto va Güey ¿Este se hace Chairo de por medio? No De hecho Depende De hecho Eso fue de los inicios Eso fue de los inicios Pero Eso fue por un meme Creo que fue muy viral O sea No De hecho No veo Las mañaderas Me dan hueva No, no, no Sí, sí, sí Pero que eso No te convierte Literalmente En Chairo O sea Solo piensa un poco Lo agarraste de una mañanera ¿Qué es más chairo que eso? Me hubiera puesto mejor 4T Me hubiera puesto mejor 4T Güey Mejor Eso sí es muy chairo Güey Habrá Habrá un rapero de la escena Que se llame 4T Güey Te matutino Perras Así surgió prácticamente Sin Nomás hagan a un lado Lo de pederasta Y todo ese pedo Pero así surgió Lo de moleque Carajo Ay, Dios Ay, pero pues Trae los más seguido Güey ¿Eh? Pinche Puig Trae los más seguido Definitivamente Ves, toca Sí, güey La gente está muy cagado Güey Es el mejor Bueno, segundo mejor Punto Que he escuchado Sí Ah, como que el segundo Mejor, hermano Güey, el de río se mamó Güey, el de río está muy chido Güey Ah, bueno, así es Así es cierto Mi amigo de etnia Diferente le sabe Yo lo sé, carajo Mi amigo de testo Es humilde Nada más Qué culero Ey, mole Qué buena batalla, mano ¿Cuál? Qué buena batalla, mano Ah, sí, sí, sí Gané la batalla de la vida, güey Me salvé del cáncer No A ver No, güey Pero acuérdate que pierdes puntos Por ponerte molécula, cabrón Ahora, ¿por qué? ¿Qué haces? Pues es que todo el mundo le dice Como se corta mole, güey Sale todo lo de que Porque estás hecho Te hicieron del chingo de chiles, güey Ah, pinche vato Qué tío Diablos, me dejaron pensando A ver, tengo curiosidad Ah, o sea, te dejaron pensando en el chile Pues es esa No, pues ya hay cada quien, ¿no? Sí, ese caballo es respeto Respeto, respeto, respeto Es ¿Qué carajo? Es de como es mole Lleva chile rojo Como de perro furro Es No, 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 no No, mames Está fuerte, está fuerte No te pases de gacho, cabrón No lo quieras No lo ames Es que el que tiene hambre Y en verdad piensa ¿Y se hace un antojo de conchas? No lo piensas porque ya comió Ay, Dios mío Ay, güey Perro Pero No digas perro Se va a antojar Ese perro pitazo Oye Oye, güey ¿De cuándo esto se volvió Guerra de Arbures? No me jodas No estamos en el DF Pues siéntate, vamos Ahorita estamos ahí hablando, güey Siéntate a gusto Siéntate a gusto Que yo me paro Dice, ¿no? México ya está muy duro en los albures Por si te sientas a escuchar Ay, güey Pero a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo más? A ver Ustedes que son raperos Y que le saben a todo lo de ese mundo ¿Ustedes piensan que es la anécdota más pendeja Que ha ocurrido? A ustedes que han convivido ¿Cuál es la anécdota más pendeja? Pero la más pendeja que les ha ocurrido En los campeonatos Vamos por primero Arker ¿A qué te refieres? Así, una pendejada que haya ocurrido Ajá Una pendejada que les haya ocurrido Durante, en esas ocasiones Durante todo el torneo en sí En general ¿O cómo? Ajá Algo así que sea como Algo cagado que haya pasado en ese evento Ah, pues así tengo mucha mano A ver, primero Fíjate que lo más Yo diría que lo más Lo más sarro y más cagado así que Que me ha pasado Es que Hace cuenta que Me tumbé a lo En octavos y en cuartos Me tumbé a los dos favoritos Y perdí semifinal Contra una persona que ni siquiera Las he encajado No mames ¿Qué carajo? ¿Kerry? Sí, güey Yo me voy a acordar mucho Yo me voy a acordar mucho De tu oreja con un cuate Que ya estaba acá con nosotros En el podcast Que no había asistido El killer Este Me voy a acordar mucho De ese pedo De que los dos gritando Así como una verga De este ¡Y tú perreco! Que no sé qué, chicos Y el verga, güey O sea, mide el doble Que yo Bueno, no tanto de lo que Pero sí mide un poquito más Que yo Este killer Es un vato gordo, güey Moreno, güey Que te grita con un agua Así como que ¡A ver, hijo de tu perra madre! Y ves al Parker, güey Así súper chaparrito, güey Bueno, no es un chaparro No es un chaparro Pero así súper delgado Y ese pendejo ¡A mí no me estás aparte Y viéndolo hacia arriba, güey! Como Chihuahua grita ¡Mala! ¡Mierda! 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 Oye, sí, güey Oye, sí Esta vez estuvo bien bueno Banda, si me quedo en silencio Por un buen momento Es porque compré Un aire acondicionado Pequeñito Y estoy investigando Cómo madres meterle agua Aguanté Por la parte de atrás Por la parte de atrás Por la parte de atrás O por los lados Es una... Esa cosa no se... Pero de hecho Para hacer un anuncio publicitario Es de la marca Ester En cómprenlos No sé qué tal salgan Pero yo les daré Mi resumen luego Ah, pinche abate Yo no sé qué van a decir Algo sobre la violencia Intrafamiliar Pero eso era Ya lo vivo, carnal Creo que todos lo vivimos Es México, güey Es Juan de cada día, güey Sí, güey ¿Cuándo? A mí cinco días Ah O sea, con esa madre, güey Métela Te puedes meterle agua Métela 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 Si no No te enfría Ni madres Que le meta Agua hirviendo Güey Yo Yo Literalmente Tuve de esas pendejadas No me sirvían Pa' nada No, no sirven No sirven La verdad No sirven Ah, o sea Estoy un pendejo Funciona No, no Funciona Es grande Es grande Si estás bien pendejo Porque funciona más Una de esas hieleras Del Vama Le pones un ventiladorcito Oye Verga Le haces un hueco Por un lado Y un hueco Por el otro Le metes Le compras un ventiladorcito Güey Le pones agua Hielo Y sal Me perdí Y le haces un hueco Y la metes Oye Verga Que me metes Que asco Se estás chaqueteando Y todos los mecos Salen así como presión Como si fuera pistola de agua Muy yo la verdad Y en esa publicidad Le dieron Se aparece NERF NERF Distancia de 4 metros A presión Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? No, no mames No, no mames Dilo, 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 dilo Ya, dilo No, wey Ya Si han visto que en Mercado Libre Venden este semen para caballos Para que ¿Qué cosa? Ah, cabrón Venden semen para caballos O sea, literalmente Aquí se aplica la de No soy furra Pero Oye, mano No, wey Es que hay un truco Para el meme este De que No se ha visto Ese don Sara Y llega Llega este Creo que este es Y echa toda la olla De algo, wey Entonces Una conversación normal Sari ¿Sabes que en Mercado Libre Venden semen de caballo? Sí, wey ¿Te acuerdas cuando íbamos A investigar las cosas raras De las ventas de De internet, baboso Por eso es que supe Que venden semen de caballo En Mercado Libre Imbécil No manches Bueno Imagínate esto De haber sabido Tu pistola Nerf Tienes la botella De semen de caballos La colocas En la cadera Y Y vamos a ver Cuánto Amigos He vuelto Sí funciona Sí funciona Vino La pistola La pistola de Nerf Qué asco, wey Patrocinado No hablo de esto Patrocinado Por el semen Del caballo Hola, vi Oye, ya tan rápido La compró, wey Qué necesidad Por favor Casi, casi, casi Te va ardiendo La boca Para saborear Guácala Se compró Con unos caballitos, wey Con el Oh, qué horror Este imbécil Un día nos contó De unos shots De semen Porque hablamos En el tema Del podcast De las bebidas Asquerosas Comidas y bebidas Asquerosas Y este cabrón Nos habla De que existe Un shot Hecho de semen No O sea, sí Pero ya Eso es de gente Muy exótica Ajá Es de la gente Que no le gusta Tomar de la boquilla Es El parque El parque En su colonia A mí me conocen Como el exótico Oye, hermanos Y acá comemos Iguana Olvida Olvida La que sigue Oye, de hecho Hablando Es que no hay que Le voy a chantilly, wey Hablando De iguanas Ya sé por qué Te los comes Porque literalmente Es el enemigo Natural de Spider-Man O sea, tiene sentido Puede ser Puede ser Teorías Teorías No, pero Así cagada Que te haya pasado Tiene un evento De rap A mí A cualquiera Los dos A ti o Río O el que quiera Pues que la cuente primero Estoy aquí con mi aire acondicionado Estoy viendo si funciona bien Va, va, va Que la cuente el primero Y ahorita les cuento la mía Va, va, va Está cagando Se está cagando Ah, bueno Pues el mío estuvo muy cagado Porque fue un evento en Mina Donde Dieron una dirección Y no supe llegar Literalmente estaba esperando Ahí en un parque Y al final era en otro Porque De hecho nos pasó En otra ocasión Igual con Eros No sé si te acuerdas, wey Que nos fuimos hasta el centro Y todavía Nos habíamos pasado Como cinco kilómetros Casi, casi Estábamos en Oaxaca Y decíamos Oye, no es por acá, ¿verdad? Oye, hijo de su puta madre Ya empezaron bien tarde Y los vergas en la final, wey A ti, Riot, ha sido una cagada Que te haya pasado Wey, ya de Riot, wey Ya me espero cualquier cosa, wey Tiene el puto mejor Que ya, wey Siento que va a tener La mejor puta anécdota De todos, verga Tiene los mejores autopunch De Minatitlán También Eso sí es cierto, eh Dice Dice Yenshiro Ya decía yo De dónde venía ese viejo ¡Oh! Ese viejo sabroso ¿Quién es? ¿Quién crees tú, wey? Viejo sabroso Viejo lesbiano ¿A quién le...? Viejo Chotón ¿Qué vas a decir? Viejo Chotón 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 De Chiposit no van a estar hablando No, amigo ¿Por qué lo haces así con mi camarada? Porque lo quiero Un besazo a Chiposit Donde crea que esté Este No quiere tanto que se vayan juntos ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Dice el Yenshiro Cuidado conmigo, eh ¡Orio mío! Dale, ¿no? Tu anécdota Creo que está probando el No, tú tanquilo Tú tanquilo ¿El Chotón está probando La pistola de semen de caballo O el clima? No sé cuál ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hace rato No mames, wey Es que va Este Este Puig Me dice el cabrón Wey Vamos a buscar Este Cosas en internet Que sean raras Y yo dije ¿Qué puede ser tan raro? Aparte de tener Máscara de caballos Yo dije Máscaras de caballo Máscara de caballo Y en eso veo que venden Para Para las granjas Venden de caballo Porque literalmente Eso es más fácil Que tú le coloques eso A una yegua Que pongas a cruzar A dos caballos Es que Es que todo empezó Porque yo les conté De que la actriz Que hace de Pepper Potts La novia de Iron Man Vende velas Con el olor a su vagina ¿Qué carajo? Es cierto ¿Por qué? O sea Esa vieja te vende Velas Aromatizantes Pero con el olor A su vagina Es como el agua gamer El agua de chica El agua de chica gamer ¿Te imaginas Que en realidad Haya falsificado frascos Y haya sido Un tipo gordo Bañándose A la verga No De todos modos De la que se vendió A donde me enteré Hubo gente que se enfermó Porque es la que Se la tomó en té Y cosas así A la ver Bueno es que si tienes Que estar bien pendejo Para tomarte esa madre ¿No? Tienes que estar bien pendejo Para comprarla También Pero digo Si la haces como inversión O sea Hay gente Mira 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 Vamos a ver Si es cierto Banda Vamos a vender Los boxes de Puig ¿Qué? Vamos a vender Los boxes de Puig A 500 mil varos A ver banda Vamos a ver Si es cierto Que si es verdad Eso que se Pregona Bueno pues es que Como si yo dijera Estamos poniendo a venta Dildos usados De Shari A 5 mil perros A la verga A la verga Si tiene presión Ay los dientes Sandy Como hay yo Por los Dildos O por O por los chones No Cuando se desvió Tanto esto A ver Ryo Tu Tu anécdota En algún evento Dice 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 Yenshiro Yo quiero Los bugs Carajo Oye Se salió Se salió El Parker Este Ahí aplica El meme La de No aguantó El estilo Neutrón Déjale Déjale La abrimos Internet Oh de mí Al parecer Esta plática Es para Personas Mayores Oye Todavía Se la abri En internet Se la abri En lo que Ryo En lo que Ryo Termina de checar Se la acondicionado En cuenta Esta anécdota Este Dice Antes de que Siga Señor Dice Yenshiro Este Ya casi Si quieres Me quedo Con un dildo De Shari Ya para Decir Que soy Bueno O sea O sea Literalmente Es capaz De comprarte Un boxer Y a mí Un dildo Oh Eso es Un nuevo Nivel De seguridad Oye Pero pregúntale Que si Sucio Olimpio Carajo Digo Hay que Ver Oferta Y Demanda No No Sería 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 Limpio En plan De Shari Solo es Hundidlo Y le Escribimos Con un Plumón Shari Una peluca Morada O rosa A ver Y Ryo ¿De ese Dismo? Se filtró Se filtró Este Bueno A mí A mí A mí A mí A mí Me pasaron Dos Así de anécdotas Que yo tenga Así Me pasaron Dos La primera Fue ¿Ya volviste? No 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 ¿Qué soy? Ryo Aquí Acá Este Bueno A mí me pasaron Dos La primera Fue Este En el primer Evento Que gané Estaba Me tocó De hecho En la En la final Igual con el Ryo Y me tocó En la final Con un vato Que se llama Toxina Pero Estaba Me quité La playera Y eso No fue Lo cagado No soy El primero Que lo ha Hecho Este Pero ya Así estuve Rapeando Un rato De esa parte Si se gana De esa parte Hice cosas Chidas Y Ok Te lo De esa parte Y agarra Y dice No mames Te la rifaste Que buen evento Espera Por favor No te vuelvas A quitar La cabeza ¿La qué? ¿La qué? De hecho De hecho Yo recuerdo Bien eso Y Le faltó Decirle a la audiencia Que también se quitó El boxer Ana Cierta La verga No Si Un rapero Así de Los clásicos Creo que Esa enciclopedia Se sacó El pito En un evento Internacional Ah Si No mames Si estaba Enferma Ese Wey Si estaba ¿Por qué? Si estaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para darle fuerza a su rima Andale Prácticamente No mames No pero Si estuvo Si estuvo Razonable O sea Tenía pelos En la panza Ahí se le veían Pero no No había pedera Eran pelos de macho No Y la otra Y la otra Que me pasó Wey Fue de que Estábamos Estábamos echando Coto Wey Y en los eventos De rap Te suelen regalar Paletitas Gomitas Galletas De cannabis Bueno yo Don pendejo Me dieron las gomitas Wey Y en ese momento Yo no sabía Que eran canábicas No mames Entonces Ahí me ves Como buena verga Wey Comiendo las gomitas Wey Le digo Ah tiene gomitas Pasa Ah si montas Aparte Wey Están buenas Wey Le digo Si han de pegar fuerte Pega ¿Qué? Wey Son canábicas Yo Verga Verga Ya después ves al Alero diciendo Marihuaniz En la legal iguana No wey Fue la primera vez La primera vez Que 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 Ve un pasón De marihuana Sin querer Wey Lo perdón Sin querer Fue horrible Wey Fue muy culero Lo peor es que Como buena verga Me comí como Tres Cinco gomitas Wey Ala Pero esas si Estaban feas Wey Yo si me acuerdo De esas De esas gomitas De ese evento Wey Entonces no estaban Tan chidas Wey ¿Y tú quieres que vaya Allá Cabrón? Pues tú eres la que Luego me las pide Bueno si Si para mi relajación Mi dosis De De yo ya No quiero valer Verga Pero Que carajo Tú ¿Para qué quieres Que vaya ya? Pues para que vayas Wey No ni verga Tampoco me asaltan Tampoco me asaltan Y Dios no lo quiera Hay los Hay los que asaltan Hacen arte Cuando asaltan Es otro día Si de No Ni verga Ni verga Oye De verdad Este Yo Yo no sé Si ir todavía A ese evento Quién sabe Qué va a haber Ya no voy a poder ir Porque ya no voy a estar En Cuatza Vaya Se nos va un grande ¿Eso va a ser cuando Ya vivas allá? ¿Vivas allá? No, no, no Tranquila Tranquila Va a ser Va a ser que Va a ser ahorita En mis vacaciones En la ciudad de Monterrey ¿Cuánto tiempo vas a estar, putis? ¿Dos semanas? 24 24 años O sea, ya se va Oye, pero Pero ¿Qué opinas De la situación De Monterrey? Porque Si te puedes bañar allá O no se están O si O Apenas ¿Qué pedo? Pero si no Con un garrafoncito ¿Qué pedo? Sí, Nacho Espérate, güey Si se supone Que ya casi no hay Garrafones No me jodas Pues con coca, güey Con coca Así para que te suba La hormiga, güey Así de Ah, huele a coca Huele a cuca Uy, yo, yo Que no todos los raperos Oye, pero No, esa coca Ah, perdón Perdón Me confundí Me confundí Me confundí Oye, pero sí O sea, se están muriendo Se están muriendo De agua por allá, ¿no? Sí está Sí está perro Sí, está perro Es lo que dicen Pero piénsalo Pues no No, o sea, de todos modos Voy a checar Y si de todos modos No, pues incluso Me la traigo por acá Pero pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pedo? Este A ver Venme un momento Voy a Voy a tomar Voy a tomar agua Ahorita vengo rapidito Espera Sí, Mon También Es más Yo también lo necesito La garganta lo pide Sí, a huevo Ok 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 Pon música de elevador Pon música de elevador Vamos a hacer algo mejor Tenemos aquí Un pequeño bot Aprovechando que era un día especial Y tenemos así invitados bien vergas Ahorita por ejemplo Oye Y Parker Pues creo que se me fue el internet Wey Carajo Es internet chinameca Es el pedo Bueno, voy por agua A ver 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 Déjeme un segundo Voy a poner pausa Este pedo A huevo Ya volví Si funciona Mi pinche aire A huevo Recomendado Sí, sí Tire agua en mi cama Pero valió la pena Estoy fresco A huevo A huevo A huevo Es lo chido Es lo chido Es lo chido Este A ver Lo que Lo que dicen los demás Que fue la tomar agua Wey Cuéntanos Tu Tu anécdota De Así de algún evento Una anécdota ¿De qué tipo? Así La cosa más pendeja Que te haya pasado En un evento La cosa más pendeja Que tenga que ver Con votos Que tenga que ver Con Con qué En general Algo así Que tú Ahorita recuerdas Diga No mames Estuvo muy cagado Pues no sé Pues creo que Igual la historia De las paletas Canábicas Creo que es lo más cagado Que me pasó En un evento Que fue en la nacional De FZ Que prácticamente Pues pasaron Los de Outlaw Repartiendo las paletas Y pues yo pensé Que eran normales De tamarindo Y yo dije Va Quiero una Y sobres La agarro Y pues empiezo a comer Estoy platicando con Báser Y en eso me Me dicen Ey carnal Pero Esa madre es canábica ¿Sabías? Y yo dije ¿Cómo? Me dicen Tiene marihuana Y yo dije No digas cosas ¿Vale? ¿Vale? Tiene marihuana Y yo dije No digas cosas Y yo dije Pues ni pedo Me dijeron ¿Fumas? Y yo dije No Me dijeron Ah pues te va a pegar fuerte Y yo dije Nah no creo Y no Su madre Pues lo ignoré Porque entraba a trabajar En la noche todavía No mames Y yo dije De todos modos Dije Voy a estar despierto Dije Así que Pues no hay problema Y pues ya Me voy del evento Termino la nacional Me voy a A la parada de camión Y me empiezo a sentir Mareado de la nada Y le dije a mi morro En ese momento Oye Este Le voy a contar Lo que sucedió Con la paleta Qué bueno Le está contando Su anécdota Su anécdota Igual con Con una paleta canábica Oye Oye Una duda ¿Por qué carajo Siempre ¿Por qué siempre Cuando nosotros nos vamos Este Ahora sí Van a hablar Es que soy muy penudo Pues nos apren Le sepo Oye Parker ¿Ya se fue? Es que se le fue a internet Ah pobre imbécil Él no es penudo Estoy muy penudo Yo Pero Pues sí Este Me fui a la parada de camión Y pues sí Sentía muy Me sentía muy mareado Y le dije a mi morro Oye Me Me comió una paleta de estas Me dijeron que era de esto Y me siento así Y me dijeron Ok Tranquilízate Me dijo Que Le avisara cuando llegara a mi casa Y dije Pues va Eso pues prácticamente No tiene que ver con el evento Pero fue Después del evento Y Me subí al camión Y cabe resaltar que cuando me subí Pues me sentí muy mareado Que así me caía encima del pinche conductor Y el chofer así De Y pues le apagué Y le dije al centro Ya vi porque Pasaje gratis No digas Cosas Y pues me sentí Y le venía platicando a mi morra Cómo me sentí Y le dije Oye Me siento así Y así Y empecé a ver colores Empecé a ver Color morado Azul y verde Principalmente Así en el aire Disipado Y quién sabe cómo Yo dije Carnal El aire es transparente Porque carajos Es de colores Y luego Entre más veía la pantalla Más colores veía Y le venía diciendo a esta niña Oye Me siento así De verdad Estoy asustado Y mi corazón empezó a latir Retroputiza Luego Este No sentía la cara No sentía el cubrebocas Pero por alguna razón Yo estaba sonriendo Y me sentía raro Y dije Carnal ¿Por qué sonríes? Dije No nos da risa esto Nos vamos a morir Carnal Me voy a morir Tengo El pinche corazón A no sé cuánto por hora Dije Voy a tener una pinche arritmia Ahorita Y voy a morir A ver Pero Luego se me olvidan mucho las cosas Así cada dos segundos Por ejemplo Ahorita que estoy hablando de esto Pon tú Pasan dos segundos Se me olvida de que los estoy hablando Y así todo el transcurso Me bajé del camión Ya que llegué al centro Y se me olvidó Cómo llegar a mi casa No De repente dice Hola Soy Río O sea Travieso pon tú Tres cuadras Desde que me bajo del camión Tengo que ir todo derecho Y a la derecha Y listo Llego Lo que pasó Fue que me bajé Y no sabía dónde estaba Y yo dije Carnal Pues qué hago Y caminé todo derecho Y seguí Seguí Y me sentí en las calles de Oaxaca ¿Derecho en línea recta O derecho a la derecha? No Seguí derecho en línea recta Dos cuadras Y ya no sabía dónde estaba Me sentí en las calles de Oaxaca Que yo recorrí cuando era niño Y dije Caray Cómo mierda Llegué aquí Si hace unos segundos Yo estaba en Veracruz Y no sé Me sentí asustado Y yo dije Diablo Empezó a caminar Su mente Que empezó a crear un mundo paralelo Está bien cabrón ese pedo En serio O sea Y estuvo raro Le pregunté un poste En ese momento O sea Mi única salida fue eso Decir Carnal Y fui con un poste Que estaba ahí Y le dije Carnal Cómo llego a mi casa Y el poste no me contestó Y yo recuerdo Pero en serio Me enojé mucho Tiene casi en tu cabeza Pinche culero Sí güey O sea Realmente me quería decir Pues chinga tu madre Pinche culero No te voy a necesitar Yo voy a llegar a mi casa Pero o sea Un enojo así feo No sé por qué O sea Realmente En ese momento Yo creí que el poste Sí me iba a contestar algo Pero el poste no me contestó nada Por lógica Y pues seguí caminando Güey Y ya de la nada No sé cómo chingados Llegué a mi casa Pero pues le avisé a mi morra Oye ya llegué a mi casa Y me siento así Así es Y me dijo Ok este duérmete Y me acosté a mi cama Güey Y me quedé viéndose La puerta de mi cuarto Y así Les juro que imaginé O vi Un ratón De esos blancos Como Stuart Little Allá en mi puerta Un ratoncito blanco Que escupía gusanos grises Y que escupía agua Y yo dije Y yo dije Y yo dije Y o sea Veía como el ratón Poco a poco Empezaba a escupir gusanos Y escupía agua Y yo así Qué diablos Y yo así 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 Y así Y me la pasaba Me la pasé como una hora Completa Yendo Y ese verga Este ratón te decía ¿Estás bien? Güey Mi primo estaba Mi primo estaba ahí Y estaba así De estás bien Y yo así No, no estoy bien Y pues se me olvidaba A cien putiza Qué chingados estaba haciendo Y no sé Si el ratón fue real Creo que no fue real Porque no estaba mojada Mi puerta Y el ratón escupía agua Así que pues Tampoco había gusanos Y el ratón escupía Gusanitos grises Chiquititos De esos que No sé No sé si han visto Bueno, no sé Si han excavado En la tierra negra No traía un cigarrón No sé si han excavado En la tierra negra Y han visto Unos gusanitos Así Grisecitos Sí, sí, sí No son lombrices Pero son grises Y eran así Los que escupía Este ratón Era blanco Como Stuart Y No sé Fue raro eso No tiene que ver Con una compa Pero fue después De una compa Y fue raro Yo nada más te vuelto A decir Que empezaban a entrar Los gusanos En tu boca O algo así Güey No manches No güey Pero si me dio cosa No manches Si me dio cosa Es que son esas cosas Yo me acuerdo Yo me acuerdo mucho Yo me acuerdo mucho De cuando estaba En la uni Que fue diferente Pero nos tocó Con un cuate Güey Que pues es el más Era el más pedero De todos De ahí Güey Pues fue por el que Hasta la fecha Es de mis mejores amigos Este Y estábamos echando coto Güey Estabamos platicando Pero el güey Está tomando un medicamento Para la gastritis Y nosotros Estabamos así como De que Güey Pues verga Hay que echar unas copas No creo que pase nada Le digo No No Como si Usted tomó ese medicamento Y todo zapato Y ya después Bueno Pero que es lo peor Que puede pasar Güey O sea No pasa nada Le digo Ok Bueno Vamos a checar Le vamos a checar Y checamos los Dos zapatos Y digo No pues Este Decía No pues Es probable que se corte el medicamento Pero lo puedes retomar Digo Ah pues no pasa nada Y entre los síntomas de pérdida Sensación de muerte inmediente Güey Verdad De que Si tomabas con el medicamento Dos zapatos Te parecía sensación de muerte inmediente Ajá Güey Y el güey No te pases de verga Güey No mames No güey Le digo Imagínate güey Que estamos aquí tomando Y de repente Yo me pongo en una esquina Me pongo así como el cucle Y pienso No me quiero morir No me quiero morir Y todos están ahí tomando Ah que cagado ¿No? Qué mierda Güey Es que está O sea El síntoma El síntoma Como tal Que dice Sensación De muerte inminente A la verga Te imaginas Te imaginas Buscar información de eso En Alexa Y que Alexa te diga No ya Ve Ve checando funeraria Güey Comprando tu atabús Para que te entierren A la verga A la verga Qué feo Ah su madre Pero No Es que eso es de pedo Güey De hecho Es el pedo de las galletas Digo En el evento pasado En la nacional de Prince of the Sun Güey Yo vi la galleta La galleta de chispas Güey Se veía deliciosa Güey O sea La galleta de chispas Güey Parecía una galleta Desde De 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 Subway Güey Decía Güey No mames Se ve bien rica La quiero Güey Le digo Pero es carábica Güey Voy a poner bien pinche Me voy a pinche viajado Y de aquí tengo que Y probablemente saliendo de acá Tengo que trabajar Y tengo que cuidar al pendejo del lado A la verga Si hablamos de delirios A mí me tocó una vez Una calentura De 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 Que tuve Hace unos Cuatro meses Aproximadamente Y no sé por qué Cuando No sé si les ha pasado a ustedes Pero cuando Tienes delirios Est 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 Es la peor Esa es la peor No la recomiendo Esos chinos Si están canijos Este No El caso es que Estaba delirando Y cada vez que me hablaban Es como si Colocaras un video De youtube En por cuatro O en por dos O sea Escuchaba las cosas rápido No sé por qué O como la mente es capaz De Adelantar el tiempo O como es eso posible Pero en ese momento Pues así se sentía Y decías No mames Que pedo Que pedo Que está pasando Luego Ajá En ese sentido Pues iba Iba creando Pues más imágenes Donde Yo soy Bueno yo de hecho Me considero una persona Muy limpia Y a mí Me molesta estar sucio A veces Entonces Tu mente Yo creo que juega Con eso Y a veces Crea las imágenes Más puercas Y cochinas Que te puedas imaginar Entonces Pues uno se empieza A imaginar Como No 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 Todavía más sucio Todavía más sucio No O sea Te empiezas A imaginar No quiero saber Qué cosa más sucia Es eso No quiero Regresando al sacerdote En la primaria No Sentía que la lengua Sentía que la lengua Este Estaba Estaba Lamiendo una paleta De De heces Como del drenaje O sea La imagen creaba La imagen creaba La imagen del delirio Que creaba Pues mi mente Pues era eso Entonces tenía la sensación Así en la boca Y un nudo en la garganta Que me Que no me hacía Bajar esa Como que Ese sabor Y se quedaba ahí Todo el tiempo El sabor Todo el tiempo Todo el tiempo Después No quiero saber Cómo sabes Cómo sabe la caca Güey Pues no sé O sea Solamente Fue algo imaginario O sea Tal vez Lo deduzo Lo deduce La mente Por sí sola Pero Oye Yo creo Que la mente Asimila A como sabría ¿No? O sea Realmente No sé A qué Yo digo De poderosa Tu mente Que puede trabajar Así con Los sistemas De saber Lo que huele Ajá Ándale Exactamente Ese es Ese es Ese es El meollo Ese es El punto Y después Este Sentía una presión En la cabeza Como si Como si Estuviera Hall Apretándola Así como De que Oh Lo voy a matar Así Algo así Sentía Entonces A la bestia Si se siente Cabrón Esa AstraZeneca No 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 Recomiendo Pura Es que Es que Ahí también De hecho Por ejemplo Es el efecto De los psicotrópicos Porque por ejemplo Me tocó Un cuate Que me contó En alguna ocasión Que se metió El SD El chocolatero Así que Consiguió Dos trabajos Cabrón No 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 Antes Cuando estaba Cuando estaba En el viaje Porque ese día Todavía se le estaba Pasando En ese momento Ya se le estaba Pasando el viaje Es que Es una ocasión Que cerramos un trato Con Walmart Estando Yo crudo Dos personas Drogadas Y la otra Dos personas High con LCD Y otra persona Y otra persona Marihuana Este Pero ese día Lo que me acordó Mucho fue Cagar Y dice Wey No mames Es que tienes que ver El piso Wey Y los estás Haciendo en verga Wey Hay como unos Hay como unos Así como Azulejos Wey Como que Runas bien cabronas Wey Y agarre Y me manda Una foto Del piso Blanco Wey Yo quiero Wey O sea Y es que si Otro poste me dijo Que Que Le dio un viaje Bien natura Wey Y que lo que El veía El de Gerson Me habló Wey O sea Ese día Usted Este Gerson Me habla Wey Pero yo no lo entendía En qué pinche idioma Oye me acuerdo Cierto No ¿Qué son esas ganadas? ¿Quién te asegura Que era un idioma? Exactamente Y ese cuate Wey Agarra y cuenta Wey Que estaba Que estaba Acostado en el pasto Y de repente Vio un gato Y vio como el gato De repente Se partió en dos gatos Wey Pero dice que se partió A la mitad Y que de la mitad Wey Empezaron a transformarse Así Todo gutural Como los gatos Empezaron a salir De las entrañas Y todo ese pedo Y que se hacían dos Y se iban partiendo Wey Así como Pinches slimes Ajá No Pero más esqueroso Así con todas las tripas Saliendo Wey Como se iban juntando Wey Mitosis Y después Y después crearon Una serie Que se llamaba Perro y gato En el seco Si se acuerdan De la serie Cut Dog Cut Dog Lo pasan en Pluto TV Gratis Pero en serio Sigo preguntando Cómo es que Cut Dog Cagaban Wey Wey Es que Lo explican No Es que lo explican Wey Porque por ejemplo Cuando come Cuando se está lamiendo En el aire Cuando se está lamiendo Una bola de pelo El que le escupe Es este Del perro Perro Entonces Eso quiere decir Que lo que el estomago Le pasaban al uno Se lo sacaban al otro Eso quiere decir Que cagaban por la boca No mames Prácticamente Que perro asco En el mundo vive Pobre cagdog Mira para que veas Ellos si sabían A que saben La mierda Si Que asco El problema es Que perro Era el que tragaba basura Eso me recuerda A una película Donde había un robot Que comía Comía una hamburguesa Y después se la entregaba Al niño que tenía En el interior Como una bolita De carne Toda fea Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Esa película No sé si alguien Ahí recuerda Wally A mí me suena De algo Wally ¿Cuál? Wally No Wally Era un niño Estadounidense Era una película Ya viejita De un niño Que encontró un robot Y se metía dentro de él Y él Quién sabe Creo que viajaba Por toda la ciudad O algo así Y daba súper saltos Pero De ahí no me acuerdo más Madre ¿Qué cosas enfermas Vemos gente? Este Tenemos que admitir Que Que Si es algo enfermito Sí Sí No Tenemos que preocuparnos Ok Ustedes Oye Ahora sí podemos decir No No se droguen En efecto No se droguen Te van a dar Inviten 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 Que sean Que sean casa No 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 Que sean casa De cuate Este De amigo De confianza Que no sea En cualquier lugar Para que no terminen En Oaxaca Este En un lugar Tranquilo Que no vaya Te pasó lo de Te pasó la de Casi si quien pueda ¿Cómo? ¿Por qué? De Contexto Yo no vi eso ¿La película De Martí Gareda? No No la he visto A mí me suena Nosotros somos Normales Que se pone bien pedo Que se pone bien pedo Y termina O sea Termina Creo que en Oaxaca O en Quintana No recuerdo ¿Ah? Yo me acuerdo De donde Donde se casan Yo la verdad Yo he visto Pero donde Se casan En Creo que En Los Ángeles O en Las Vegas Y ya después Ya ni se acuerdan Tenían esposas Y se habían casado Con otras Con otras viejas Wey Por ahí De hecho hay un capítulo De Los Simpsons Que lo explica Todo Todo Este Chicos Aprovechando que ahorita No está acá Wey Pues yo sé que igual Hay que aprovechar A dar un shout out A aprovechar el talento Que tenemos todos acá Wey Y la verdad Quiero compartir Una nueva canción Que sacó este Parker Para que la vayan a visitar Wey Es aquellos momentos Wey Vamos a poner un pedacito De la canción aquí Wey Para que la escuchen Para que la chequen Wey Y negra Esa canción Yo me la sé A huevo Wey El Parker Bajándote El video al rato A ver Dame todas las regalías Regalías Estaría muy cargado Estaría muy cargado Que esta madre Me la reclamara Por copyright Oye No fue el cumpleaños Y ahí te vas a quedar No fue el cumpleaños 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 Yo digo que es entre Yo digo que es entre Entre enero y diciembre El mayo Entre enero y diciembre cumple Dice Y el otro En mayo wey Entonces que tiene que ver con la ley Vámonos Quiero el cumpleaños real Oye pero creo que en Facebook No se puede cambiar la fecha De nacimiento Yo ya lo intento No dejas Cuando me acuerdo Ah bueno Entonces A ver Que otra pregunta hay por ahí Yo solo te quería amar 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 Aquellos momentos son los que me criticaste Esas fuertes en las que tú me apuñalaste Totalmente ¿Dónde se la vas a poner? Que me amaste Me doy cuenta De que solamente me ganaste Ah no más Como estoy en el disco Nada más estoy aquí Como de que Ah tía huele Todas las cosas en las que dijiste Que me amaste Si me doy cuenta De que solamente me engañaste LS Lin Studios Panda He hecho ya Es uno de mi mismo Mr. Parker Mañana hay que chambear Mañana hay que chambear Sí lo sé Este Sí Me espero tantito Voy a sacar mi modo mamá Ahorita ve No que esa sí tiene copyright Este Que la siguiente sí tiene copyright Pues Hay algo que ustedes quieran anunciar O sea ya hacemos un pequeño shoutout A las acciones de Parker Porque pues no Ya no nos pudo seguir acompañando Pues problemas de internet ¿Qué pasan? Aquí Este Ah pues yo estoy escribiendo Yo estoy escribiendo Este Igual si quieren mandar algún Algún algo que quieran hacer Recomendar Para que los sigan Para que los busquen Para que igual Chequen su trabajo Para que igual Vayan a ver Tu canal Riot Eh Pues yo solamente Tengo mi canal de bits En Youtube Eh ¿Cuál es? Es Rio Bueno Rio Productions Y ya Sin nada De veras Me tengo que hacer un Instagram Para rapero Porque no No me gusta agregar gente Creo que me sale más Más rentable Buscar la ojo Tragoso Este Oye de veras ¿Tú eres el que hace los edits? Sí Ah no mames El otro día busqué igual Loot contra guantes Y me apareció un video Ahí les dejo El canal de Rio El Rio Productions Para que igual lo vayan a checar Este Unas muy muy chidas De batallas De aquí De la zona Este Para que igual Se den una vuelta ¿Algún Instagram? ¿Algún lugar Donde te quieras Que te contacten Rio? Eh A ver El espacio es Rio.com Un bajo punto Y en Pedir tu jamás Este guarda Casal Eh Mole ¿Algún lugar Que la gente te siga? No Yo la verdad No quiero que me sigan Nada más Así No En serio En serio O sea Ahorita no No tengo Redes públicas Todo Todo es como que Acá Acá No más Este Vamos a esperar a Shari Mamá Para que también Llega a sus redes Para que Para que vayan a hacer una vuelta O al menos eso me dijo Mi manager Que no Que no agregaran A nadie Ah no es cierto A ver Mi manager es mi mamá Es Ya Adrenalina No A la verga No Así Algún evento En el que vayas a estar Ahorita Riot Por el momento Ninguno Voy a volver A batallar Voy a dejar de Ser Un buen Tiro Y Pues solamente Voy a estar En la En una regional Que va a venir A Tabasco Que va a estar En un presente Majestic Y pues ahí Si voy a estar Hay que improvisar Hay que improvisar De poner una base Simón Ahorita Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Este Y De hecho Si Este Esperen La gran final De Tornado de Poder Se va a transmitir Exactamente Desde este canal Ya A huevo A huevo Vamos a tener también Al Riot Al Parker Igual Mole Si te quieres aventar Simón Simón Ahí va a haber espacio Para repechaje Este Y pues Vamos a ver Que sale Vamos a seguir avanzando En esto Y pues Seguir sacando Acá la cultura Del Del fristo Aquí En Veracruz Volví Pendejadas Shari ¿Alguna red Donde quieras Que la gente Te siga? No Por ahora Estoy bien Valgo pito Oye Qué chingón Para tus Tampas Para que te Pidan comisiones Carajo Pues sigo Con los mismos Pichos páginas De siempre Coño Pero repite Capaz Alguna persona Andaba en troquita Ay así Ya quisieras Cabrón Este Es en Sharinoco Sharinocoart En mi página De facebook Este Mi twitter No lo recomiendo Porque hay mucho Porno Este Si si Pero yo no temo Yo no temo A la perfección Cabrón Este Y de ahí Mi Debianar Que es BlackNeko19 Ok Ahí vayan a seguir A la Sharinoco Y pues Acá Acá somos rappers Así que Vamos a terminar De la forma Más rapera posible La mejor manera ¿Con drogas? Eh Aparte Con un viaje Sote Con un viaje Sote Ah Terminar con un Espérate Con pistolas Con negros Con marihuana Este Y con Y con una vieja En bikini Ojalá Bueno Que de las Que de cuatro Que de cuatro Palabras Sharin Y lo vamos a ver Con eso Mundo Primera palabra Mundo 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 Vale ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Entra Riot? Entra Riot Mundo O sea Mundo No quiere 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 Pero dale 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 Tú Dale Dale Ok Bueno vamos a ver El mundo Porque sabemos Que de todos Eso es el tercero Yo soy como el mundo Teniéndolo en las manos Pues sabiendo que es que hoy tanos Lo convierto en tercero Pero yo sé de inglés Y soy insano La verdad soy el más bueno De este mercado Porque la verdad Este yo lo mando Para Urano Pero en inglés I cannot fuck Uranus Riot ¿Quién pasa? Riot Riot Otra palabra Salían Otra palabra Tercia Tercia Persia Dijo Persia ¿Verdad? Tercia 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 Dale Río Tres Dos Uno Dale 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 Tercia Tercia Ey 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 Jack Ya Mira vamos a pensar Y dar en donde más duele Porque sabemos que somos plebeyos en este sede En serio No me siento en donde están los tronos Mas yo tengo las haces como la tercia de reyes La tercia de reyes Pero yo no me arrojo La verdad se fue Parker No pedo, no me enojo Que termina la batalla en este modo Porque al final mato a esta tercia de fotos Si, pero yo hago lo que quiero El día de hoy yo me siento grande Y hago lo que yo prefiero Pero sabemos que soy más grande Y unido a tres personas Teremos los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Y ya se termina Ya tu vida en la tarima Porque ahora yo lo vivo Porque yo tengo más cartas Con el Walker es mi tilla Pero este wey se ha visto que solo es un quinto Ay si es quintilla eso quisieras Pero sabemos que solo te vieron como ramera Pero no puedes subir hasta donde tu quisieras Si quieres subirlo alto sin subir la escalera Escalera pero no eres real Se termina tu vida y normal que este ya lo siente Porque la verdad nunca lo sientes Y eso es verdad Yo si soy como Nirvana Esther way to heaven Ay si y dice que no lo siente Pero sabemos que el corazón siempre lo retiente Porque sabes que la improvisación ya no falla El corazón lo siente Si se lo ofrezco a todos mayas A todos mayas Tres 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 Uno Avión Ok Aquí soy el mejor y ya se siente Normal que este rapero no lo piense Me ponen avión como temática Y es la forma más pragmática Te caes como el chapecoense Buena 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 Riot se llevó el MVP ¿Te quieres darle una sacapela? Para Para Por si no escuchas el beat No sé Si escuchas el beat Pero no sé No quiero Bueno bueno No hay pedo 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 Yo digo que Shari se aviente Unas rimas Así a capela Si 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 Madre cabrón Tiene que Tiene que acabar con broche de oro Ah chingada madre Con música Porque a capela ni madres Si mamá Ponle música Ponle música Que se avienta un formato como ese A la verga Con lo mucho que me encanta rapear cabrón Ay hijo de puta Mira que rapeé sobre Japón Ay que hueva Vamos a dejar que Shari se exprese ¿Y por qué con amor? No mames Entonces amor es un book up wey Si pero se siente como amor ¿Dónde? Si carajo Para cursilería No 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 Con quién me saliste Esto se oye más cursi Ahí está ahí está ahí está Te hago caso Te hago caso Si solo a ti te gustan esta clase de cursilerías cabrón Pues fue la que apareció wey Puta madre Prácticamente te dice Nadie es más nena que tú cabrón Dice Tienes que salir a matar a alguien Es una base Es una base Una base Así como Mátame Un intro super largo wey Te cuentan la vida de Es como una radiopelícula wey Y ya después empieza Ah que perro Se lo damos Se lo damos Se lo damos Oscar ya gente 3 2 1 Bien Hey como puedo rapear Si esto sigue hablando No mames Perdón De la hora ya no sé Más maldita pistola 3 3 2 1 Tiempo Qué carajo de rola Me puso este cabrón piola Carajo joder Ya no quiero rapear esa vez Pero el imbécil siguió siguiendo Diciéndome este pedo Que quiere que rapee El muy cabrón Me dejó con esta Pichotación Malita sea Puig Lo que le dije Ra Si Que no quiero rapear Cabrón Ujete Yo ya no quiero estar adentro De este pinche mundo Que me tienes jodida Cabrón Ujete 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 Sigue Ni modo Sigue No Ni modo Sigue Sigan 3 2 1 Tiempo Tiempo Ya te dije cabrón Déjame de seguir No quiero Que me estés chingando de rapear Ya no quiero Joder De alguna manera Te sigo insistiendo Que no quiero ya Saber de esto ¿Por qué carajo Me siguen insistiendo? Yo no quiero Hoy la vida no la perturba Recuerda que muchas cosas se ponen cuando son masturbias Lo bueno de estas palabras y esta penumbra es que lo podemos acabar entre humo y espuma Hablan de las palabras pero sabemos que no entienden lo que dan en su interior Cuando le piden a la gente no lo hacen ni siquiera en por favor Porque nadie se acuerda de los huérfanos que alguien ya dejó Porque una madre no puede tener amor cuando ella siempre los abandonó Malita sea Malita sea Ya a tiempo Ya fue mi idosis de tortura Shari Eres un reverendo hijo de puta Y Río ni nada Ni siquiera participó Malita sea Cumplió su objetivo ¿Cuál? Se expresó Se expresó Sarian Lo peor de todo wey Este cabrón sabe que Yo soy más rockera que rapera Chivo pichero Hijo de puta Pura piedra Bueno pues Ya se acabó la chela Ya no hay más cigarros Así que Se acabó Me siento en Monterrey Me siento en Monterrey Porque a mí se me acabó A mí se me acabó el agua Me siento en Monterrey Aquí se me... Aquí se rompió una jerga Y todos nos vamos a laver Oye cabrón Pero si sigue a la venta tu boxer Bueno un saludo para todos los que me siguen en Facebook Instagram Aunque la verdad no lo quise dar Porque eso es personal Pero un saludo Un saludo a los que vieron Adiós Ustedes ya me conocen Ustedes ya saben dónde seguirme Así que Muchas gracias Chicos Nos vemos Bye Bye